¡Ven a ver, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven a ver, chocando! ¡Oh, oh, oh! ¿Crees que es tú y yo solamente perdés una marca? ¿Te confedices que cuando amaras te equivocas? ¡Una vez celeste que sea mujer del rey! ¡Oh, oh, oh! ¡Que ya no nos da más! ¡Que ya no quiere más! ¡En cambio yo! ¡Legó sus manchas y su pasión! ¡Sus fantasías y su obsesión! ¡Aún que te duela! ¡Soy la gente un grano de voz! Yo soy un refugio, por eso yo, yo quiero ser somante, somante. ¡Oh! 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 En la extinción no se equivoca cuando sientes en los cuestas locas. ¡Oye, entérate! ¡Yo soy la otra! El de mí me está muriendo y a mi mente sigue como un niño Soy un dulce que siempre me sabe bien Si en cambio yo tengo sus manches y su pasión Sus fantasías y sus obsesiones Aunque te dolerás Soy la que te unclamos como su asmo Tú eres un niño, por eso yo Prefiero ser su amante, su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te dolerás Soy la que te unclamos como su asmo Tú eres un niño, por eso yo Prefiero ser su amante, su amante Soy la que te unclamos como su asmo Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y sus obsesiones Yo tengo sus amantes, su amante Yo tengo sus amantes, su amante